liturgia para hoy sábado 3 de octubre semana 26 del tiempo ordinario san francisco de borja nació el 28 de octubre de 1510 fue nombrado virrey de cataluña cargo que ejerció entre 1539 y 1543 en 1546 tras el fallecimiento de su esposa leonor de castro con quien había tenido ocho hijos francisco de borja dejó sus posesiones a su hijo primogénito e ingresó en la compañía de jesús a pesar de sus antiguas tendencias monásticas el 30 de septiembre de 1572 entregó su alma al creador antífona salve madre santa virgen madre del rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos oremos haz que nosotros tu siervo señor dios gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa siempre virgen santa maría líbranos de las tristezas presentes y concibenos disfrutar las alegrías eternas por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de hop hop respondió al señor reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti yo el que te empaño tus designios con palabras sin sentido hablé de grandezas que no entendía de maravillas que superan mi comprensión te conocía solo de oídas ahora te han visto mis ojos por eso me retracto y me arrepiento echándome polvo y ceniza el señor bendijo a hop al final de su vida más aún que al principio sus posesiones fueron 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de bueyes y mil borricas tuvo siete hijos y tres hijas la primera se llamaba paloma la segunda acacia la tercera azabache no había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de hop su padre les repartió heredades como a sus hermanos después hop vivió 40 años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y hop murió anciano y satisfecho palabra de dios te alabamos señor salvo has brillar señor tu rostro sobre tu siervo enséñame a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos has brillar señor tu rostro sobre tu siervo me estuvo bien el sufrir así aprendí tus mandamientos has brillar señor tu rostro sobre tu siervo reconozco señor que tus mandatos son justos que con razón me hiciste sufrir has brillar señor tu rostro sobre tu siervo por tu mandamiento subsisten hasta hoy porque todo está a tu servicio has brillar señor tu rostro sobre tu siervo yo soy tu siervo dame inteligencia y conoceré tus preceptos has brillar señor tu rostro sobre tu siervo la explicación de tus palabras ilumina da inteligencia a los ignorantes has brillar señor tu rostro sobre tu siervo bendito seas padre señor de cielo y tierra porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 10 versículo 17 al 24 en aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a jesús señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre él les contestó veía a satanás caer del cielo como un rayo miren les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no les hará daño alguno sin embargo no estén alegres porque se les someten los espíritus estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo en aquel momento lleno de la alegría del espíritu santo exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla sí padre porque así te ha parecido bien todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron y oír lo que oyen y no lo oyen palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos recibe señor las oraciones de tu pueblo junto con la oblación de este sacrificio para que por la intercesión de santa maría la madre de tu hijo ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana por jesucristo nuestro señor antífora dichoso el vientre de la virgen maría que llevó al hijo del eterno padre oración después de la comunión al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la santísima virgen maría imploramos señor tu misericordia haz que invitación de la virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por jesucristo nuestro señor oremos alegres porque nuestros ojos ven tu salvación te bendecimos padre señor del cielo y de la tierra con la emoción y la alegría de cristo en el espíritu vacía señor nuestro corazón de la soberbia para hacer sitio a la revelación de tu nombre amén para meditar hop reconoce la grandeza de dios y se muestra dispuesto a aceptar sus designios confiesa también que todo esto lo ha hecho madurar te conocía solo de oídas ahora te han visto mis ojos y dios le bendice con bienes incluso superiores a los que tenía al principio por cierto las tres hijas tienen iguales derechos que los siete hijos cosa no muy frecuente en su tiempo el problema del mal no ha recibido en el libro de hop una respuesta filosóficamente convincente pero lo ha ayudado a crecer la vida nos ayuda a madurar y una de las cosas que más influyen en nuestro fortalecimiento de carácter y en aquilatar nuestra fidelidad son las pruebas los momentos de dolor no sabemos lo que es tener fe hasta que algo nos la pone a prueba igual que pasa con la amistad o el amor o la fidelidad si hemos experimentado el dolor en nuestra propia carne tal vez hemos tenido que confesar como hop te conocía solo de oídas ahora te han visto mis ojos será verdad que solo vemos a dios en el momento del dolor al menos solo podemos calibrar hasta que punto es firme nuestra fe cuando ha resistido la prueba de la renuncia y del sacrificio si solo lo servimos cuando todo nos va bien y luce el sol estamos en realidad sirviéndole a él o buscándonos a nosotros mismos la vuelta de los 72 discípulos de su ensayo misionero es eufórica hasta los demonios se nos someten en tu nombre señor jesús los escucha los anima y se deja contagiar de su optimismo lleno de la alegría del espíritu santo exclamó te doy gracias padre y alaba a dios porque revela estas cosas a los sencillos de corazón y no a los que se creen sabios habla también de su íntima unión con el padre que es la raíz de su misión y de su alegría y entona la bienaventuranza de sus seguidores dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven también hay momentos de satisfacción y éxitos en nuestra vida de testimonio cristiano como aquellos discípulos sería bueno que tuviéramos alguien con quien poder compartir nuestros interrogantes y dificultades y también nuestras alegrías que sepamos rezar nuestra experiencia tanto si es buena como mala que la convirtamos en alabanza y en súplica ante dios que sepamos dar gracias a dios porque sigue moviendo los corazones de muchos e iluminando a los de corazón sencillo y triunfando de los poderes del mal y abriendo las puertas de su reino a muchas personas también personalmente podemos sentirnos satisfechos lo que han visto nuestros ojos la riqueza de la fe de la verdad de la salvación que dios nos ha concedido en cristo jesús es una suerte que no todos tienen podremos estar contentos como le dijo jesús a los suyos de que nuestros nombres están inscritos en el cielo es legítima y profunda la alegría que sentimos por la fe que dios nos ha concedido y por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás la oración de júbilo en la oración que jesús dirige al padre guiado por la acción del espíritu se especifica que se llenó de gozo expresando la apertura al gozo mesiánico proclamando la benevolencia del padre se hace evidente en los pequeños en los pobres y en los que no cuentan para nada porque ellos han escuchado la palabra anunciada por los enviados y de esta manera acceden a la relación entre las personas divinas de la trinidad sin embargo los sabios y doctos en su seguridad se complacen en su competencia intelectual y teológica esta actitud les impide entrar en el dinamismo dado por jesús a la salvación siempre como misionero del evangelio con la urgencia del reino que está cerca todos deben ser misioneros todos pueden escuchar la llamada de jesús y seguir adelante y anunciar el reino dice el evangelio que estos 72 regresaron de su misión llenos de alegría porque habían experimentado el poder del nombre de cristo sobre el mal jesús los confirma a estos discípulos él les da la fuerza para vencer al maligno pero agrega no estén alegres porque se les someten los espíritus estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo no debemos gloriarnos como si fuéramos nosotros los protagonistas el protagonista es uno solo es el señor protagonista es la gracia del señor él es el único protagonista nuestra alegría es solo esta ser sus discípulos sus amigos que la virgen nos ayude a ser buenos obreros del evangelio su santidad francisco homilía 7 de julio del año 2013 reflexionemos confiamos en la llamada de dios y en su poder que busca manifestarse a través de la sencillez de la pobreza y de la humildad oremos señor jesús que alabas y glorificas a dios por su predilección por los pobres de la tierra ayúdanos a crecer en sabiduría para darlo a conocer a los demás como buena nueva amén a los demás como esta